A ver cuál es el video más visto del Play Quiz, a ver, vamos a ver, pum, más popular Adivina el mundial, ¿no? ¿Quién es? Bueno Adivina al streamer por el tatuaje ¿Yo qué sé? ¿Yo qué voy a saber? ¿Ustedes creen que yo voy a saber qué tatuaje tiene Juan Guarnizo en la nalga derecha? O sea, adivina por la risa ¿Quién es mayor? Este está bueno, este está bueno, este está bueno, este me motiva, a ver Bienvenido a un nuevo reto de Play Quiz En este reto tendrás que adivinar cuál de estos artistas tiene más edad ¿Podrás resolverlo antes de que termine el tiempo? Play Quiz A ver, ¿quién tiene más edad? Según yo, Bruno Mars, porque tiene 34, 35 y el Chiran se ve como de 20 algo El personaje mayor es Tiene 35 ¿Quién es mayor, Rihanna o Katy Perry? Yo creo que Katy Perry, ¿no? La respuesta es Ok, por poco, casi igual ¿Quién crees que tiene más edad? Eh, Raú, ¿qué edad tiene Raú? Tiene como 28 Raúl Alejandro, ¿no? Manuel Turizo se ve más joven Raúl Alejandro tiene más edad Sí, Raúl Alejandro Por poco, yo creo Vale De hecho, no era por poco, eran como 8 años de diferencia Bien por Raúl Alejandro, se ve bien, bien Yo los veía iguales ¿Quién es mayor, Maluma o Anuel? Maluma, ¿no? Yo creo que Maluma ¿Ah, en serio? Mira Pregunta número 5 ¿Cuál es mayor? No le digan al Ené Mi crush es la de la izquierda No le digan al Ené Ok Díganle al Ené Ok, no le digan al Ené Que mi crush es de la izquierda Ok, vale Uy, que fea está Dua Lipa Bueno, no te dan ganas de agarrar el dedo ahí Empezar como que Puede decir que Arena grande Exacto No por mucho Pero está bien ahí ¿Quién es mayor? Balvin probablemente, ¿no? Creo que Balvin Tiene como 30 y algo 35, vale Estoy viendo el anuncio Pero ustedes no lo están viendo Ok, ahora sí ¿Quién es mayor? Karol G, me imagino, ¿no? 32, ¿no? 33 31, vale Similar A ver, ¿quién es mayor? Lisa o Ginny Ah, no tengo idea ¿Qué edad tiene Lisa? Ah, Blackpix Ah, yo creo que Ginny, ¿no? Conozco a todas esas chicas Porque a Lene le gusta Todo este mundo K-pop Y a mí también me gusta, sinceramente Eh, yo digo que Ginny Ok, por poco Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Bueno, Drake Tiene 34, más o menos Y The Weeknd Tiene 30 Eh Bueno, The Weeknd Debe tener 32 ahora Drake debe estar en 34 A propósito, pobre The Weeknd Ah, tiene Tiene mejores fotos Mira The Weeknd es una persona con una buena Un buen look Y mira la foto que le pusieron Parece un papá Parece The Weeknd tiene muchísimo estilo Tiene fotos así como de rockstar Y le ponen esa foto Como tu tío buena onda Mira, parece como un tío buena onda Y Germán duerme en el sillón espolier Nope Nope No le manden este clip a Lene Nope No le manden bits a Lene No ¿Cómo borrar una transmisión? Drake Es Drake El tío Weeknd El tío de Weeknd ¿Quién es mayor? Will Smith o Will I Am Ah, Will Smith Will Smith tiene como 50 años Un genio el Willy ¿Sabes la respuesta? Seba bien antes de contestar Seba bien yatra Tiene como 20 algo, ¿no? Tini Yo creo que Tini Pero quién es mayor Era la pregunta, ¿no? Quién es mayor Ah, Sebastián Yatra ¿Seba bien yatra tiene más edad? Bueno, no sabía ¿Quién es mayor? Nathie Natasha o Taylor Swift A ver, Taylor Swift tiene 30 y algo 32 Eh... Y Nathie Natasha creo que está similar Yo diría que Taylor Swift No, creo que Nathie Natasha Voy por Nathie Natasha Nathie Natasha Vale Muy bien, muy bien ¿Quién es mayor? ¿Miley Cyrus o Selena Gomez? Mmm, 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 mmm Mmm, similar Creo que las dos tienen 30, ¿no? 30 y algo ¿Mayor? A ver, yo creo que Miley Cyrus, ¿no? Pero mira, pero mira Por meses Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre Por cuatro meses No, ¿quién va a saber eso? No sé que seas un mega fan de Miley Cyrus Eh... Bueno, se ven iguales Así que... La misma época Así que... Bueno ¿Quién es mayor? Nicky Jam o Arcángel Uy, yo digo que Nicky Jam, ¿no? Sí, Nicky Jam ¿Quién es mayor? ¿Shakira o Lady Gaga? Shakira Pero ojo Pero ojo Bien por Shakira O sea, Shakira Pero es que se ve increíble Díganle a Lady O sea, Shakira O sea, ella O sea, se mantiene Debe comer muy bien Debe ejercitarse muy bien Debe meditar mucho Porque, wow Shakira, ¿ah? Pero sí es Shakira Pero, ah, o sea ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Uy RM Ok, ok Vale ¿Quién es mayor? Becky G y Rosalía ¿Quién es mayor? Becky G, ¿cierto? Uy, no Uy Vale, no le mando en este clip A nadie Ok, bye ¿Cuántas llevas acertando? Uy, ¿quién es mayor? Ricky Martin o Juanes Uy, no tengo idea Yo creo que Ricky Martin, ¿no? Pero es que Juanes también lleva Muchísimos años sacando hit tras hit Así que... Está difícil saberlo Por época Yo creo que deben estar muy cerca Pero yo digo que Ricky Martin ¿O no? Ok Es que es muy similar O sea, 71-72 ¿Quién es mayor? Ozuna o Bad Bunny Ozuna Ozuna creo que tiene 30 y algo Y Bad Bunny 20 y algo O sea, claro Ozuna tiene 30 30 y... Y Bad Bunny tiene 29 29 años ¿Quién es mayor? David Guetta o Calvin Harris David Guetta tiene casi 50 años Y Calvin Harris está como en los 40, yo creo Se llevan por casi 15 años Belinda debe estar como 30 y algo Y Cardi B No sé, yo digo que... Bueno, era Belinda No tengo idea, sinceramente No tenía idea ¿Quién es mayor? ¿Christian Nodal o Camilo? Camilo, ¿no? Bueno Casi... ¡Ah! Paga el premio un Germán Paga el premio un Germán Por favor, Germán Dígnate a pagar el premio Paga el premio un Germán Paga el premio un Germán Por favor Paga el premio un Germán Por favor Piensa bien antes de contestar Ah, we... Uh, Chris Brown Chris Brown Chris Brown ¿En serio? Ok Similar, similar Estamos llegando a la pregunta ¿Quién es mayor? Doja Cat o Billie Eilish Bueno, Billie Eilish se hizo famosísima Cuando tenía 16 años Deben estar muy similar Billie Eilish debe estar como en 23 años Más o menos Pero... Pero... Pero Doja Cat debe estar en como en un año más Yo creo ¿Quién es mayor? Doja Cat Doja 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 Cat Ah, no Doja Cat nació en el 95 Yo las hallaba de la misma... Eh, ¿quién es mayor? Eminem o Daddy Yankee Eh... Uy, uy Este está difícil Eminem ya tiene como 40 y algo, ¿no? Creo que 45 o algo así, ¿no? Y... Y Daddy Yankee igual, ¿no? A ver, aquí yo entro a adivinar Digo que Eminem Ok ¿Quién es mayor? Demi Lovato Harry Styles Eh... Harry ya tiene 30 y algo Harry tiene 30 y algo ¿O no? No, 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 no Harry tiene 20 y algo 28, 29 Y Demi Lovato Es mayor Es mayor Yo que me sé todas las... Yo así siéndome... Haciéndome el desinteresado Y me sé la edad de todos Soy... Soy el fan del pop Más grande de este lugar Me lo sé todos Es como... Harry tiene 30 y algo No, 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 no Está a punto de cumplir 30 Ah, ¿su cumpleaños es el 1 de febrero? Ah, no, tranquilo Ay... Me lo sé todos ¿Quién es mayor? Justin Bieber o Selena Gomez Es Selena Gomez ¿Viste lo que pasó Con lo de Hailey Bieber Y Selena Gomez? ¿Está fuerte en TikTok el drama? ¿Está fuerte? O sea, la gente Mostrando videos de Hailey Bieber Copiando todo lo que hace Selena Gomez O sea, ¿es el chisme? ¿Está duro? Chisme forzado Selena Gomez es la mayor Esta es una pregunta bonus No, pregunta bonus No te dicen la respuesta Eso me estresa Se las sabía a todos Oye, sí me las sabía a todos Se las sabía a todos Vamos a ver los ojos A ver, basándose en los ojos de la persona Apaga el premio Basándonos en los ojos de la persona Veamos quiénes son Playquiz ¿Puedes adivinar su mirada? ¿Qué artista musical es? El músico es Justine Sácate ese bigote, Justine Dua Lipa ¿No? ¿Dua Lipa? Dua Lipa ¿De qué músico se trata? The Weeknd El fin de semana El tío Weeknd ¿Viste? El tío Weeknd El tío Weeknd Maluma, ¿no? Mira la mirada de Maluma Mira esa mirada Me dejó embarazado Pero esa mirada Ya me dejó embarazado Lo miro y me enamoro O sea Maluma, relaja Maluma, tranquilízate Maluma, tranquilízate Pero mira esa mirada Bueno, por Dios Me embarazó Me embarazó este tipo ¿Qué artista musical es? RM RM Bruno Marti Bruno Mars ¿No? El artista es Como que a él no le sale La mirada de Maluma ¿No? Quiere hacer la mirada De Maluma Pero como que Está bien Está bien Pero como que No me embaraza No me embaraza ¿Cuál piensas Que es la respuesta? Es Auronplay Osuna Osuna Esta es una pregunta bonus ¿Listos? Michael Jackson Gracias por haber pasado Una tarde siña conmigo Los quiero Descansen Nos vemos